Ricardo, ¿y qué cosas siguen saliendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial, de la Federación? Cuando el presidente dijo, el Poder Judicial está podrido, muchos se jalaron los pelos, y resulta que el presidente se quedaba corto, ¿eh? No solamente por los casos de Lozoya, de Collado, de Uriel Carmona, sino por todo lo que está sacando también gente como el querido Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por Jalisco, y que si el bono para el Día del Padre, que si el bono para el Día de la Madre, está de la madre la situación en este Poder Judicial, querido Ricardo. Sí, nosotros lo apuntábamos justamente en nuestra columna exclusiva para Sin Censura, y hay que reiterarlo, este Poder Judicial está supurando corrupción y no parece colmarse con nada. Decíamos que, hipotéticamente, los magistrados, los jueces, hombres y mujeres, tendrían que estar comprometidos con la imparcialidad, con la probidad, con la justicia, o con la impartición de justicia, pero no es así. Y un claro ejemplo es, como tú bien apuntas, la Suprema Corte de Justicia, que ha estado secuestrada desde hace muchos años, ahora es más visible, pero desde hace muchos sexenios está secuestrada por un atajo de personajes que se encogen simple y sencillamente de hombros ante las muchísimas injusticias que está padeciendo el pueblo de México. Y como tú bien dices también, no han errado en unos cuantos casos, han tenido hierros, crasos, errores en muchísimos casos, y uno de ellos precisamente tiene que ver con este de Emilio Lozoya, que se va prácticamente libre, sin mácula, sin mancha, y se sabe, hay pruebas tanto periodísticas que además aportaron en su momento periodistas de derecha, y que ahora pues están contradiciendo, o sea, ahora están haciendo como la defensa de este personaje, y es un sujeto que actuó en contra del Estado mexicano, en contra de petróleos mexicanos, pero sobre todo contra las finanzas del pueblo de México, porque hay que recordar que todo esto es dinero del erario, dinero público, y bueno, pues simple y sencillamente los jueces, los magistrados del distrito se encogen de hombros, dicen, no pasa absolutamente nada, este señor es lo que más se parece a un sujeto inocente, y se pasan por el arco del triunfo pruebas que ya habían sido obtenidas en base incluso a tratados internacionales, otro de esos casos es el del terrible Uriel Morales, Uriel Carmona, perdón, que es este sujeto exfiscal de Morelos, que pues ha dado la nota mediática, no hay forma de lavarle la cara, un sujeto que está señalado por delitos contra la Procuración y Administración de la Justicia, y eso no ha tocado a los jueces, fíjate, es tan siniestro el asunto que no lo han liberado una, ni dos, ni tres veces, sino en cuatro ocasiones, entonces es algo preocupante, podríamos decir incluso que el Poder Judicial no solamente no ha actuado con justicia, sino que peor todavía, ha actuado con impunidad, ya hay muchas voces que se están levantando y diciendo, bueno, no solamente hay falta de justicia, hay impunidad, sino además hay complicidad, y nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones y repetido insistentemente, que urge una reforma que sanee y limpie de fondo el Poder Judicial, y eso es justamente lo que se necesita, pero además todo esto tiene que venir acompañado, Vicente, de una nueva visión, de una nueva visión humanista, que realmente luche por darle al pueblo de México lo que más requiere, ¿y qué es lo que más requiere? Justicia, eso es lo que requiere, y eso sí que sería darle continuidad a la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador ya ha dicho que en este sexenio no le va a dar tiempo quizá de hacer esa reforma honda y profunda al Poder Judicial, pero quien se ha posicionado ha sido precisamente Claudia Sheinbaum, ha hablado justamente de hacer una reforma enérgica a ese poder perjudicial, le decimos nosotros con ironía, pero con muchísima verdad, y bueno, creo que esta propuesta de la exjefa de gobierno capitalino, pues podría ponerla en un lugar muy distinto, muy pero muy distinto a lo que pretende hacer Xochitl Galvez, por un lado tenemos a Sheinbaum queriendo hacer esta reforma, impulsando la Cuarta Transformación, dándole seguimiento, y por otro lado tenemos a Xochitl Galvez, plagiaria a Xochitl Galvez que no se sabe comportar, y que dice, bueno, pues que ella tiene huevos, ya se vio en una caricatura por ahí que esos dos podrían ser uno del PAN y otro del PRI, así que, pues bueno, vamos a estar muy muy pendientes de los dislates, yo creo que ya no hay que hacerle demasiado a Xochitl Galvez, ella solita se está desbarrancando, y bueno, pues vamos a estar muy atentos a toda esta información que sigue y sigue generando polémica, y sobre todo, pues una mirada alicaída de parte de la oposición, que no parece levantar el vuelo, mi querido Vicente. La caricatura a la que hace referencia, mi querido Ricardo Sevilla, es del maestro Hernández, del Monero Hernández.